Enseguida pasamos con usted. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Hernández de Grupo Cantón, de Federico Basta. Precisamente sobre esta guía que ustedes han presentado, ¿qué complejidades se encontraron, por ejemplo, en ciudades tan difíciles como en este caso es la Ciudad de México? En donde pues estamos hablando, aparte de una gran carga de población, también estamos hablando de una gran carga vehicular. Y sobre todo, ¿cuáles van a ser los retos que se van a enfrentar? Bueno, que va a tener que enfrentar esta guía para irse adecuando precisamente, conforme vaya avanzando, digamos, el control de la epidemia, porque no creo que podamos hablar todavía de finalización. Gracias. Gracias, compañeras. Por favor. Pues las dificultades son más que nada la percepción de riesgo que hay, de que las calles son inseguras. Pero con estos protocolos los riesgos se mitigan, ¿no? Esta percepción de riesgo se mitiga. Y como lo comenté, en los protocolos, según el semáforo en el que se encuentre cada ciudad, encontrarán diferentes acciones para que todavía los riesgos sean menores. Es decir, si tenemos una ciudad en semáforo rojo, las vías recreativas se abren porque la sociedad necesita salir a un espacio público de calidad. Ya estamos un poco saturados de estar en el espacio personal, en el espacio privado y necesitamos esta interacción con ciertos puntos de protocolo para poner medidas de sanitización. Pero conforme va avanzando el semáforo, entonces las actividades van aumentando, ¿no? Y en semáforo verde volvemos a tener incluso clases de deportes, de ajedrez, de cualquier otra actividad física y mental que se requiera, ¿no? Entonces, realmente no hay riesgos ante la implementación de esto si se siguen las medidas adecuadas que se están implementando en la guía. Muchas gracias. Patricia, por favor. Buenas noches, doctor Gatel. Patricio Rodríguez Calva, de Grupo Imagen. Con la información que nos dio hoy el doctor Alomía, donde ya 30 entidades, a excepción de Colima y de Quintana Roo, están presentando reducciones en sus curvas epidémicas, ¿podría considerarse que México ya superó la afectación de un rebrote o ya superó la posibilidad de que se viva una tercera ola de COVID-19? Gracias. Muchas gracias, Patricia, por hacer esta pregunta, que es fundamental. A lo largo de la semana anterior o dos atrás, empezamos a ser un poco enfáticos respecto al peligro de una tercera ola que habíamos alertado o advertido desde antes de la Semana Mayor, desde la Semana Santa. La razón es, cuando lo advertimos antes de ese periodo en el que hay un receso, hay movilización de personas en grandes cantidades, es porque queríamos dejar en claro ese riesgo que enfrentan todos los países. Y en su momento, en anticipación al hecho irremediable de que las personas salgan y se movilicen mucho más allá de sus pueblos, colonias, sitios de residencia, es que alertamos sobre ese riesgo de la tercera ola. Posteriormente, terminó la Semana Santa y estuvimos con especial énfasis cuidando el monitoreo de los datos epidemiológicos, todos los indicadores, ocupación hospitalaria, casos estimados, la defunción, el porcentaje de positividad, las tendencias, etcétera. Con la preocupación de que en la Semana 14 del año, en este momento estamos en la Semana 17, teníamos la preocupación de que en la Semana 14 pudiéramos ver un incremento, un aumento en la cantidad de personas que diariamente enferman o que diariamente se hospitalizan. Lo vimos y por eso, a lo largo de la Semana 16, insisto, en este momento estamos en la 17, a lo largo de la Semana 16 estuvimos mostrando las curvas epidémicas de varias entidades y aquí fuimos extremadamente enfáticos, incluso para aquellas entidades que tenían tan sólo un pequeño incremento, incluyendo la Ciudad de México. Posteriormente, tenemos la Semana 17 en tiempo real de la Semana 15 en términos de la información epidemiológica y lo que vemos con mucho gusto es que abrimos nuevamente la Semana Epidemiológica con un descenso y no un descenso menor. La semana previa cerramos con un aumento de 10% y ahora cerramos, perdón, abrimos la semana con una reducción de 28%, que naturalmente, como suele ocurrir, se va borrando, 28 ayer, 24 hoy, posiblemente mañana sea 22 o 21, etcétera, y llegaremos al sábado con cierta reducción que será no tan notoria como ese 28, pero al fin será una reducción importante. La pregunta es muy importante porque uno podría pensar que ya se terminó el riesgo. La respuesta es no hay que pensar de esa manera porque si pensamos de esa manera estaríamos suponiendo que ya no importa que mantengamos las medidas de precaución y sigue siendo importante. Hasta que se termine la epidemia por completo es cuando diremos ya no hay un riesgo de que haya un repunte, por lo menos de esta epidemia, pero todavía no ocurre eso. Entonces, la recomendación que damos es mantenerse expectante, mantenerse cauto, con precaución, con una actitud reposada, seguir teniendo un apego muy importante al semáforo de riesgo epidemiológico para cada una de las entidades federativas, tanto la población como las personas gobernantes, cada quien en lo que le corresponde. Y esperemos que no llegue la tercera ola, si no llega, pues será motivo de regocijo, pero no será porque se han soltado las medidas de precaución. Muchas gracias. ¿No se descarta todavía la tercera ola? ¿No se descarta todavía la tercera ola? En ningún momento se descarta. En salud pública, en epidemiología, nunca se habla de riesgo cero. Siempre existe la posibilidad de que haya un desenlace indeseable de enfermedad, de epidemia, de reclusecimiento de la epidemia. Entonces, sí decimos enfáticamente la tercera ola ya parece menos probable, considerablemente menos probable, pero no debemos considerar que se ha descartado, que se ha eliminado, porque en cualquier momento pudiera haber un proceso de repunte. Y justo las naciones que lo acaban de experimentar, varias de los países de Europa Occidental, inmediatamente después, los países de Europa Oriental, en este mismo momento América del Sur, varias naciones de Asia, la más notoria y es muy lamentable lo que está haciendo India, país tan poblado con una gran cantidad de retos poblacionales, socioeconómicos, etcétera, tiene un repunte impresionante en la velocidad de los contagios. Y por supuesto de las hospitalizaciones, las defunciones. Entonces, en todo momento hay que mantenerse atentos a lo que está ocurriendo y tener una conducta mesurada, cuidada, seguir con las medidas de precaución, lavado de manos, uso del cubrebocas, particularmente en espacios públicos cerrados, distanciamiento social, la sana distancia. Muchas gracias. Miguel Rico, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches, doctores. Los saludo con respeto. Saludamos también al presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias por estas conferencias de prensa. Doctor, quisiera saber en qué transporte han habido mayores contagios, si tienen algún tipo de conocimiento con respecto a la movilidad del transporte, con mayor riesgo quizá que pudieran comentarnos. Esa es una pregunta. Y otra, relacionada a la unión que tuvo el Conacyt con Virmex. Quisiera saber si tienen algún proyecto próximo, algo ya en vísperas, cuál es esa esperanza que tenemos próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Compañeras, si quieren comentar lo del transporte, si es que hay alguna… Pues, la pregunta que se hace es muy interesante porque no… o sea, no hay un… no un estudio realizado al menos enfocado en los medios de movilidad, ¿no? Sabemos que bajo ciertas medidas el transporte público es seguro, ¿no? Justo la Guía 2 hace énfasis en estas cuestiones, en cómo mantener la ventilación, el uso obligatorio del cubrebocas mientras uno se transporta en transporte público y sobre todo también el incentivo a la bicicleta o al caminar como las medidas más seguras para poder transportarse porque te ayudan a tener estas medidas de sana distancia. Yo te diría que más bien el transporte más inseguro es el auto, ¿no? No tanto por el COVID, sino por todas las demás cuestiones que está generando. Tenemos otras pandemias paralelas a la de COVID que estamos viviendo como la de los hechos de tránsito que está matando considerablemente a una gran cantidad de la población. Es la causa número uno de muertes en jóvenes en edad productiva y en infantes. Entonces, el auto también hay que ponerle atención a qué otro tipo de pandemia nos está generando, ¿no? Y en cuanto a esto que comentas, pues quizá activar algún estudio, pero sobre todo incentivar medios sostenibles para evitar la motorización, que además de esto que te comento, pues está generando una mala calidad del aire, cambio climático y otras tantas emergencias paralelas a la del COVID. Ok, mi pregunta iba un poquito también dirigida hacia si no habían tenido algún tipo de reporte de que se reportaran varios contagios por usar algún tipo de transporte en la movilidad. Pues no, no están relacionados con la movilidad, más bien con espacios cerrados, más bien con espacios que no están ventilados y en espacios en donde no se guarda la sana distancia y las medidas de sanitización que se han recomendado por el sector salud. Ok. Sí, exactamente, aquí lo que, retomando lo que dicen, compañeras, lo que hemos enfatizado desde hace muchos, muchos meses es, hay situaciones de la vida diaria para las personas que salen de casa en las que uno se enfrenta a espacios públicos cerrados. Esto puede ocurrir en un elevador, esto puede ocurrir en un mercado, esto puede ocurrir en una plaza pública, en un túnel de acceso a un sitio público, a una oficina pública o privada, o puede ocurrir en el transporte. Lo relevante es que la cercanía de las personas a veces no se puede cuidar más allá de dos metros o un metro y medio que es lo mínimo recomendado para reducir la probabilidad de infección. Recordar que COVID se transmite por la vía respiratoria, al inicio de la epidemia hablábamos sobre todo de esa y también de la transmisión a través de objetos inanimados. Ya se ha visto a lo largo de la epidemia que es mucho, mucho más importante la transmisión por vía respiratoria. Entonces, si las personas están próximas, es conveniente que todos, todas, en un espacio público cerrado utilicen el cubrebocas, recordando una vez más que el cubrebocas es sobre todo importante para evitar la salida del material líquido respiratorio que lleva los virus. Entonces, hay ejemplos de esto, desde luego en el transporte público, los microbuses, los autobuses, el metro, los metrobuses, pero puede ser cualquier situación en la que haya muchas personas que están a corta distancia, no es por el asunto de movilidad. Y obviamente la movilidad, independientemente del transporte, que se haga en cualquier medio de transporte o incluso caminando, entre más lejos vayan las personas, mayor es la probabilidad de que dispersen hacia otras comunidades. Me preguntaba también sobre este tema de Virmex con ACIT. Con muchísimo gusto lo comento, porque este es uno de los elementos estratégicos en los que estamos avanzando también muy bien. La semana pasada se firmó un convenio entre Virmex, Virmex es la empresa mexicana de biológicos y reactivos, es una empresa pública que tiene 22 años de existencia y que tiene como capacidad principal fabricar vacunas y otros productos para la salud, antisueros, antivenenos, que en años previos, en décadas previas, llegaron a ser tan productiva, Virmex llegó a ser tan productiva, que fabricaba las vacunas de una parte muy sustancial del esquema de vacunación de México. del año 2000 para adelante se empezó a desmantelar Virmex, los gobiernos previos tomaron la decisión de que Virmex no era relevante, empezaron a reducirle la inversión, se empezaron a comprar vacunas en proveedores privados, ya no pudimos vender vacunas como país a Latinoamérica y tampoco terminamos con la capacidad de producir vacunas para nuestro propio país. Hoy, ninguno de las vacunas del esquema básico de vacunación que tiene 14 sustancias la fabrica Virmex y ya ni siquiera los antivenenos que antes eran parte de los programas de salud pública, por ejemplo, el suero antialacrán, el suero antiviperino para las mordeduras de serpiente, ya tampoco las abastece Virmex. Hoy estamos revirtiendo eso. La visión que tenemos es una empresa pública, es decir, nacional, cuyo dueño es el país, el Estado mexicano, que tenga la capacidad de fabricar lo que necesitamos. Esto, cuando ocurre una pandemia como esta, queda perfectamente claro porque vemos que la importancia de tener soberanía tecnológica para tener nuestros propios insumos es un asunto literalmente de vida o muerte. Cuando vemos una pandemia, todos los países que producen vacuna concentran la vacuna para sus poblaciones y la dan con un flujo muy lento a otros países y eso es un problema de seguridad en salud muy importante para el país. Con la ayuda de CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el espléndido trabajo que hace su directora, la doctora Marielena Álvarez Builla Roces, hemos impulsado varias iniciativas que tienen que ver con eso, con la recuperación de la soberanía, el aumento de la capacidad tecnológica, la innovación y desde luego la ciencia, la ciencia que debe estar siempre detrás de estos esfuerzos. El convenio que se firmó la semana pasada tiene como propósito precisamente hacer más eficiente este trabajo de asesoría técnica, de acompañamiento científico y tecnológico, de vinculación. En el convenio participaron también como testigos en la firma del convenio el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, el director general del Instituto Politécnico Nacional y desde luego el convenio lo firmó como testigo de honor el doctor Alcocer, el secretario de Salud. Virmex está sectorizado a la Secretaría de Salud. Entonces, este es el contexto. Usted preguntaba por dos proyectos, tres proyectos, ¿cuáles son los proyectos que en este momento tenemos? Hay uno que va en muy buen camino, ayer lo comentó brevemente el doctor López Ridaura, que es la posibilidad de que en México se envase la vacuna Sputnik V. Este proyecto empezó desde hace varios meses, en parte desde que hicimos el primer acuerdo allá en Argentina en los primeros días de enero, cuando llegamos al acuerdo de que llegaran las vacunas Sputnik, ya empezamos a vislumbrar algunas ideas de si se podría usar a la empresa mexicana para que se envasara para abastecer a México y eventualmente para abastecer al exterior. Estas pláticas fueron madurando con el Fondo Ruso de Inversiones Directas, CONACYT y VIRMEX, el director general de VIRMEX, el doctor Pedro Centeno, quien ha estado coordinando estas conversaciones. También COFEPRIS ha participado para ver cuáles son los elementos clave de la regulación sanitaria que hagan este proceso mucho más fácil. A partir del 30 de marzo, ya pasó un par de meses, empezamos un proceso muy acelerado, con reuniones a veces más de una vez a la semana, en donde participa directamente el Fondo Ruso de Inversiones Directas y aquí hemos de agradecer también a un colega que nos ha facilitado una intermediación para la experiencia positiva que ha tenido el gobierno de Argentina, entonces, en ese mismo sentido. El proceso está casi para culminarse y se concretará en un plazo que ha sido estipulado en 45 días, aproximadamente a mitad de junio, se empezará a envasar la vacuna Sputnik V en México. Esto está perfectamente organizado y reitero la participación del director de Virmex, de la directora de Conacyt, por supuesto del secretario Alcocer, que han impulsado todo esto. Y el segundo que no quiero dejar de mencionar, aunque iremos platicando detalles, es el que presentó la doctora Álvarez Builla aquí mismo en una conferencia matutina, que es el proyecto Patria. Patria es la vacuna contra COVID elaborada en México. A partir de tecnología y desarrollos científicos que se habían usado en otras partes del mundo, que son de acceso público, reitero la importancia de lo público y la capacidad de compartir solidariamente los resultados del avance científico y tecnológico, el Conacyt se vinculó con esas capacidades y vínculo al interior del país a universidades, instituciones de investigación mexicanas, públicas. Y también a una empresa privada que ha estado desde hace mucho tiempo trabajando para el interés nacional, es esta empresa Avimex, que originalmente producía vacunas para el ámbito veterinario y que en una planta independiente ahora está lista para producir la vacuna Patria, que sería esta vacuna mexicana contra el COVID. Y a lo largo del año, en el calendario que ha sido estipulado, vamos a estar viendo los resultados del ensayo clínico fase 1, fase 2, en su momento fase 3 y ojalá lleguemos a un punto donde podamos usar esta vacuna y lo mismo, para abastecer a México o si fuera necesario a otros países. Entonces, hay muchos proyectos, otro importante es la producción de antivenenos que, insisto, antes se hacía en Virmex, luego se desplazó a compañías privadas y hoy lo estamos trayendo de regreso estos sueros antivenenos y también sueros equinos para la capacidad de Virmex. Entonces, vamos muy bien con eso. Muchas gracias. Un último espacio para Ignacio de Alba de Pie de Página. Gracias, buenas noches. Preguntar, salió un estudio de The Lancet muy amplio donde se estudiaron a un millón de personas donde dice que la efectividad de las vacunas Pfizer y Astra en la primera dosis es muy alta del 91% o 88%. Preguntar si no sería mejor ante la escasez de vacunas en el mundo privilegiar o sea, aplicar sólo una dosis en vez de las dosis. Gracias. Cómo no. Es una pregunta también muy importante que ya nos hemos hecho tiempo atrás antes de la publicación de este estudio. Nuestro grupo técnico asesor en vacunación que ha estado asesorando el programa o la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID evaluó esta situación hace aproximadamente un mes y medio para considerar si podíamos dado el abastecimiento lento o inconstante de las cinco vacunas si podíamos avanzar más rápidamente en cobertura poblacional y territorial poniendo primeras dosis a todo mundo ponerle primeras dosis y cuando llegáramos a primeras dosis entonces traer la segunda dosis. Algunos de los cálculos implicaban el tiempo idóneo el tiempo recomendado de separación entre la primera y la segunda dosis y se evaluó escenarios en donde existía la buena idea en pro de hacerlo en pro de poner primeras dosis de que podía alcanzarse altos grados de eficacia o efectividad efectividad es cuando ya se evalúa en condiciones no experimentales pero en contra de la idea estaba que si en un momento dado algunas vacunas pueden perder la inmunidad que provocan en términos generales una primera dosis logra 80 por ciento de lo que se espera tener para cada vacuna y una segunda dosis lo aumenta hasta el total de eficacia que se espera tener pero sobre todo aumenta la duración de la inmunidad entonces esa fue una situación que se consideró ante escenarios donde hubiera desabastecimiento y estuviéramos poniendo puras primeras dosis acumularíamos un grupo grande de población cuya duración de inmunidad podría ser ya no tan larga como se espera y como no se conoce todavía a ciencia cierta y se conocerá en la medida en que se haga seguimiento entonces recomendó el grupo mejor no emprender esa idea dado que en el caso mexicano afortunadamente no hemos tenido una suspensión del abasto otros países lo han tenido por varias semanas nosotros hemos tenido retrasos de algunas de las vacunas pero no hemos tenido una suspensión de abasto entonces vamos acoplando primera dosis segunda dosis primera dosis segunda dosis para lograr la cobertura completa y la duración de la inmunidad muchas gracias son las ocho de la noche les agradecemos seguimos vacunando mañana vamos a explicar cambios importantes de avance en el proceso de vacunación anunciaremos nuevas poblaciones a vacunar no se pierda el pulso de la salud mañana en la conferencia matutina del presidente López Obrador muchas gracias